El pasado 8 de abril, la comunidad científica despidió al físico Peter Higgs, quien falleció a los 94 años, una persona que propuso en los años 60 la existencia del bosón de Higgs, cuestión que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Su teoría que explica por qué las partículas elementales tienen masa fue publicada en 1964, algo que fue revolucionario para la época y no ampliamente aceptado. De igual forma, desencadenó una búsqueda científica que culminó en 2012 con la confirmación de su existencia gracias al gran colisionador de hadrones en el CERN de Suiza. Es más, la construcción en sí del gran colisionador fue motivada justamente por el trabajo de Peter Higgs, lo que a su vez impulsó avances en la tecnología de colisionadores y en la física computacional. Su descubrimiento fue tan fundamental que, junto a François Englert, les valió el Premio Nobel de Física en 2013, validando décadas de teorías físicas y catapultando la investigación en físicas de partículas a nuevas fronteras, abriendo la puerta a posibles respuestas sobre la materia oscura y más allá. Si te interesan más noticias de ciencia, pasa por nuestra web omageek.net por artículos diarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti. Para Omageek, yo soy Felipe Valle y nos vemos en un próximo Express. Chao.